Por el asueto decretado por la provincia de Entre Ríos en algunas reparticiones públicas solo habrá atención mínima. Este es el caso del registro civil de la provincia que desde hoy y hasta el 31 de diciembre va a haber trámites de urgencia, sean defunciones, pedidos de partidas de nacimiento o también DNI y pasaportes para poder viajar. El servicio se retomará recién el 6 de enero. Esto decían los vecinos que llegaban hasta aquí y se encontraban con esta noticia. ¿Qué necesitabas y qué no te pudieron dar? Era un trámite para hacer el documento, para legalizar la partida. ¿Y qué te dijeron? ¿Hay alguna forma de hacerlo o ya te dijeron que no? No, dijeron que no. Hasta el 6 de enero no se iba a poder hacer nada. No, no pude hacerlo. ¿Qué le dijeron? Que no. Yo pensé que el receso era que podían atender a las personas dando algunos trámites pequeños, pero nada. Le pedí la fotocopia de partida de nacimiento, no, nada. ¿Para qué la necesitaban? Para la escuela secundaria de mi hijo. ¿Y ahora? Y ahora voy a ver si me esperan para la segunda quincena de enero que ya van a atender a horario normal. ¿Pudo realizar el trámite que tenía que hacer? No, no se pudo. ¿Qué le han dicho? Que están con guardias mínimas, o sea, trámites urgentes, de funciones o nacimiento. ¿Y qué necesitaba usted? Yo una legalización de la partida de nacimiento para la facultad. ¿Y ahora? Y ahora hay que esperar hasta el 6 de enero.